Pío Pío Family presenta... Cuentos para niños ¡Ay, Ton! ¿Quieres estarte quieto ya y dejar de dar vueltas que me estoy mareando? Oye, chicas, que tú siempre igual quieres estar aquí todo el rato parado y estar así súper aburrida Pero tú, estás todo el rato dando vueltas y yo me mareo, ya lo sabes ¡Ay, madre mía! Oye, ¿este perrito es tuyo? Sí, es mío, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace ahí dentro? Pues pipí y caca ¡Ay, Sandrita! ¡Madre mía, Sandrita! ¿Dónde se habrá metido Yoli? No lo veo por ningún lado ¡Ah, míralo! ¡Está allá! ¡Ay, Sandrita! ¡Madre mía, Sandrita! ¡Hola, Junior! ¿Qué haces? ¿A dónde miras? No, nada, estaba aquí pensando un poco que pronto empiezo al cole Anda, déjate de pensar en el cole y vamos a jugar un rato Venga, vente para acá que estás empanado Eh, ya voy, Sandrita ¿Dónde te has metido? Sandrita, que me esperes, mujer Pero, Sandrita, que ya voy ¡Qué rapidez y qué velocidad tiene esta chica! Desde luego, es que no se puede esperar ni un momento Venga, ¿a qué vamos a jugar? Ya estoy preparado Pues mira, vamos a jugar a la rayuela Que es un juego que me ha enseñado mi abuela este verano cuando ha venido del pueblo Hay que dibujar un cuadrado como este en el suelo Y luego lo que hay que hacer es tirar una piedra en el primero e ir saltando Es súper divertido Ah, pues a mí me gusta Venga, empieza tú y luego seguimos nosotros No, luego voy a ir yo, no tú Bueno, pues nada, tú, no pasa nada No te vayas a enfadar por eso, hombre Bueno, chicos, que no os penéis, empiezo yo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hola, ¿qué hacéis? Estamos jugando a un juego que se llama la rayuela Sí, el que nos enseñó a la abuelita este verano, ¿te acuerdas? Uf, a mí no me gustó nada ese juego Me pareció un soberano aburrimiento Pero no se lo voy a decir a mi abuela para que no le sentara mal A ver, es divertido Hombre, muy divertido no es Porque llevamos un rato aquí viendo cómo salta ¿Ves? Mejor podemos, no sé, hacer otra cosa Por ejemplo, cantar canciones Que a mí se me dan súper bien Como en Operación Triunfo Yo soy como Aitana, ¿a que sí? Vale, pues si queréis podemos jugar a canciones Yo no canto muy bien, pero me puedo defender, ¿eh? Ay, ahí está Juni Pero qué guapo es, la verdad Me encanta Juni Ay, madre mía, el amor lo que tiene Bueno, chicas, ¿jugamos o no jugamos a cantar? Es que yo no quiero cantar Porque a mí se me dan fatal las notas musicales Eso no puede ser Si la señorita Puri Nos dio las notas musicales en clase ¿No te acuerdas? Sí, es verdad ¿No te acuerdas? Que nos dieron las notas musicales Aquel vídeo tan divertido Sí, es verdad Era muy divertido Pues yo no me acuerdo nada de nada de nada, la verdad Sí, mujer, sí Era aquel vídeo del especificito Que nos cantabas las canciones ¿No te acuerdas? Mira, era aquel que... Hola niños Soy Yusnavi La profesora de música Hoy les voy a enseñar las notas musicales ¿Qué les parece, baby? Bueno, vamos a empezar Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Bueno, ahora vamos a ver estas notas en una canción de verdad Venga Pulpo Coge la flauta Sol Mi Sol Sol Mi Sol La Sol Fa Mi Re Do Re Mi Re Mi La Si La Mi Mi La Si La Mi 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 Do 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 Sol Do Do Sol Sol La Si La Si Do Si Do Re Bueno, por hoy ya está bien Que los dibujos animados cuestan mucho de hacer Chao, babies Chips